Después de tantas noches de amor y locura Me parece mentira que todo acabó Hoy el mundo se ve diferente, al menos para mí Yo sé que algún día tú vas a extrañarme como yo a ti Recogiste tus cosas y aún no lo creo Me dejaste sin vida y fuera de control He tratado mil formas de verte con odio y con rencor Pero hay un eclipse que ciega el corazón Nunca, nunca podrás olvidarme No encontrarás quien te ame como yo, como yo Tú bien lo sabes, sabes que yo pude al aire Un sueño flotando en el aire Para ti, para ti Vas a acordarte de mí De mí Caminando esta tarde te vi de su brazo Te sentí diferente, no estabas feliz Y al mirarme llenaste tus ojos con lágrimas de amor Ya ves que en la vida se paga un error Nunca, nunca, nunca podrás olvidarme No encontrarás quien te ame como yo, como yo Tú bien lo sabes, sabes que yo pude al aire Un sueño flotando en el aire Para ti, para ti Los amigos preguntan ¿Qué fue de tu vida? Si supieran que llevo en el alma un puñal Nunca, nunca podrás olvidarme Sé que un día tú vas a sentir como yo Ya la vas a ver Así es que vas a extrañarme Nunca, nunca podrás olvidarme No olvidarás a pasión y el amor que nos unió No, 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 ya nace en otra parte Nunca, 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 nunca podrás olvidarme Falsa hoy parece mentira Pero no se acaba la vida No, nunca, 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 nunca Como yo, ni en el cielo ni en la tierra Tú lo sabes, tú lo sabes muy bien Que no hay nadie, quien conozca y que te entienda Que te quiera, quien genera el corazón Ay, aunque pase a mi manera Tú lo sabes, quieres en este momento Que no hay nadie, tendría plazarme con cualquiera Que te quiera, pero vale más lo que perdimos Que buscar la vida entera Aunque busques, que no hay nadie Donde quiera, no hay Como yo, no hay nadie, mamá Como yo, no hay nadie Aunque busques Donde quiera, no hay